Oscar sigue preocupando muchísimo los continuos incendios de pastizales en las islas, la situación afecta muchísimo al ecosistema, a la gente por el humo, y el municipio de Villa Constitución, además de las gestiones que viene realizando junto con la provincia, también ha hecho denuncias por este tema. Sí, sí, se han hecho las denuncias correspondientes, son denuncias penales, es más, el día viernes pasado estuvo gente de fiscalía acá en Villa Constitución, conjuntamente con los bomberos zapadores de Rosario, los peritos de la policía de Rosario, la parte de Defensa Civil de Santa Fe, Defensa Civil de Villa Constitución, y bomberos de Villa Constitución. Hicieron un relevamiento en toda la zona, utilizaron dos drones para hacerlo, hubo filmaciones, se estuvo viendo toda la zona de quema, se estuvo viendo el bañado, la zona boscosa, se hizo un recorrido muy intenso para ver y ver de qué manera se puede solucionar esta problemática. Bueno, realmente es algo que parece no tener fin, porque se viene trabajando desde la provincia, la Nación, pero los incendios continúan, los bomberos apagan, inmediatamente vuelven a encenderse. ¿Qué más se puede hacer, Oscar? Sí, legalmente se hacen todas las cosas que se pueden hacer, porque este es un problema entre jurisdicciones, sería la provincia de Santa Fe, y la provincia de Entre Ríos, que también afecta a la provincia de Buenos Aires, es otra provincia que también está afectada por los humos. Y está la intervención de la Nación a través del medio ambiente de la Nación, que está gestionando las medidas para ver si podemos terminar con esta solución. Es un tema muy complejo, que no sé realmente cómo se podría dar la solución, sería para mí que se terminara de dar los lugares para que se genere la ganadería y la agricultura. Yo creo que esa sería una solución, porque el tema de las quemas de la isla mayormente pasa por esas cuestiones, hay intereses económicos, donde esta gente utiliza esos espacios para criar ganado y para hacer agricultura. Entonces, dedican a hacer este atropello, esta barbaridad que hacen, que están enfermando a toda la provincia. Y a los mismos de Entre Ríos también, porque el viento de ayer fue viento que creo que el humo fue para la provincia de Entre Ríos, ¿no? Vivieron en su propio pellejo lo que estamos soportando los santafesinos hace como un mes. El gobierno de Entre Ríos tendría que tomar medidas más drásticas, ¿no es cierto?, con todo esto. Sí, yo creo que sí, en conjunto, porque cuando hay afecciones que perjudican a varias provincias, tiene que haber una mesa de diálogo para ver de qué manera se puede llegar a la solución. No creo que sea solamente Entre Ríos, las legislaciones son distintas. Ellos tienen dentro de su legislación permitido hasta la quema, porque si bien ahora en los últimos tiempos hicieron un receso de 90 días, creo que habían dicho, pero si no, ellos permitían la quema que era controlada. Son todas cuestiones que se van a tener que reír viendo y que se van a tener que solucionar. Hoy en día estamos en una situación que ya es insoportable. Bueno, la quema ya afectó a la flora, a la fauna, hay muchos animalitos muertos. También se arrasó con algunos ranchos y estaba peligrando incluso la escuelita de la zona. Sí, sí, es lamentable lo que está pasando. La gente no tiene conciencia del daño que están haciendo. Realmente cuando prenden fuego lo hacen con una desida terrible que perjudica, bueno, como bien dijiste, a toda la flora, la fauna y también hoy a la gente que vive ahí en la isla, que hace añares que vive ahí en la isla, porque lo que está sufriendo alguna gente no son ranchos nuevos ni nada por el estilo, sino son ranchos que a lo mejor hace 30, 40 o 50 años que están en ese lugar. Entonces tendría que haber una solución rápida y definitiva, que yo creo que la van a tener que tomar en conjunto el gobernador de la provincia con el gobernador de Entre Ríos y que es la intervención del Estado Nacional. ¿Qué denuncia ha hecho el municipio con respecto a estas quemas? No, se hicieron las denuncias correspondientes a la Nación para que se terminara con este tema y que la Nación intervenga para que a través del poder que tiene la Nación sobre los territorios le haga saber a Entre Ríos que no permita hacer semejante barbaridad.